Viewhouse es distribuidor de la marca Barco en la familia ClickShare. ClickShare es una solución inalámbrica de colaboración, donde tú vas a poder compartir lo que tienes en tu computadora o en tu celular inalámbricamente con tu pantalla o tu proyector. Esto es a través de una aplicación o a través del botón USB que contiene ya el ClickShare. Adicional a esto, en los sistemas de colaboración CX20, CX30 y CX50 vas a poder tomar el control de tus barras de videoconferencia, ya sea Logitech o ya sea Polycom. A través del botón tú vas a tomar poder de la cámara, del micrófono y de la bocina e integrarlo a tu computadora de una manera inalámbrica. El nuevo lanzamiento de ClickShare es una barra todo en uno, donde vendrá toda la configuración y el poder del ClickShare dentro de la barra, lo cual lo hará inalámbrico completamente. Así de que ya sabes, Viewhouse distribuidor autorizado de ClickShare.